3 de la mira mira bueno y si hoy es el día de nosotros buenos días oficiales díganme en qué le puedo ayudar pero cómo así eso no se lo había de verdad que no sabía cada día me tienen más cansados oficiales disculpenme de verdad que yo no sabía yo vine porque tengo una emergencia con una prima mía que vive en esta casa el cuento de cada día que hacemos rodríguez no 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 me están presa no como que no para el destacamento usted va porque usted está violentando las leyes de este país no oficiales de verdad que le digo que no sabía de menos una oportunidad de menos chance porque aquí en la constitución pone una ley que usted tiene que bajar por ahí como te agarre sube sube regozo provoca un accidente ya yo le dije que no sabía oficiales eso nunca saben nunca violentando las leyes de oye llévate la presa a ella no oficiales díganme si tengo que pagar una multa o algo pero no me lleven no me metan presa hay que pagar multa eso es el destacamento que decimos ese problema se va a arreglar de dos maneras pues díganme entonces para que lo reservamos o tu vas con nosotros para el destacamento o tu sabes que ya se que nos deja tu pasa un rato con nosotros pero bueno que ustedes están locos oficiales loco no 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 ustedes quieren llevarme al destacamento pero yo con ustedes no voy a estar como así mi mito llévenme para el destacamento porque yo con ustedes no voy a estar ustedes están volviendo locos los dos no conviene llegar al destacamento bajamos para el destacamento el destacamento así yo la conozco son enredadísimos miren el caso es que el problema pasó aquí vamos a resolver eso aquí usted se va con nosotros un par de destacamentos no van vámonos otra hora resolvemos y no nos conocemos y aquí no ha pasado nada ningún resolvemos no vamos para el destacamento mejor no ha pasado nada porque dijo usted usted es la que te falta ya si usted me lo dijo pero ya yo le dije también que no sabía oye eso llévate la presa 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 para el destacamento vamos para el destacamento si ustedes quieran para el destacamento llévatela pero vean acá hay ese escándalo oh oh pero y que es lo que esta pasando y que es lo que le quieren hacer a esos oficiales a esa muchacha oh oh no pero es un abuso la quieren esposar no pues yo tengo que impedir eso no yo voy para allá oficial pero suélteme es que para ustedes llevarme no tienen que... suéltala 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 para ustedes llevarme no tienen que esposarme pero es la que esta en falta es usted hace rato oficial que es lo que esta pasando aquí como que esta pasando aquí yo de mi casa que estoy escuchando la algarabía que hay aquí pero usted esta obstruyendo a la autoridad no yo simplemente estoy preguntando que es lo que esta pasando porque si tenia bien en vía contraria regozó provocar un accidente pero ya yo le dije yo le dije que no sabia que esto era una sola vía yo le dije pero yo acabo de ver un coche que venía subiendo ahí cuando pues ahora mismo ahora mismo no porque nosotros tenemos rato aquí con el yo vi un coche como gris vieron espérate ¿Usted esta desafiando la autoridad? no yo no hay que llevarse a la presa también usted está también no 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 mirenme usted que sabe pero yo no estoy diciendo nada malo oye faltando la autoridad porque esta viene y sube mi asociado ahora son dos y viene esta también a desafiar a nosotros la autoridad Rodríguez son dos ahora se va a la dos presa se va a la dos presa se va a la dos presa pero tengo derecho una llamada ¿Viene derecho una llamada? Pero yo dejé mi teléfono, yo necesito llamar. Mira, yo tengo un teléfono, acá es tu llamada. Y date rápido. Date rápido, que hay mi madre. Ahora son dos. Mi amor, solamente te llamaba para decirte que dos oficiales me detuvieron aquí, que vine a visitar la prima mía, que me dijo que tenía un problema. Sí, entonces yo venía en vía contraria y ellos me detuvieron y me van a llevar por el cuartel. No, tranquilo. Yo solamente... Ya, cuelga, cuelga. Yo solamente era para que tú supieras que yo iba a estar allá. Sí, salí del gimnasio, fue... Sí, está bien. Quédale el teléfono, que estoy perdiendo tiempo. Quédale el teléfono. Está bien, mejor. Quédale el teléfono, vamos. Mira lo que vamos a hacer. Nosotros estaban hablando con ella. Para que no tengamos que llegar al detacamento, ¿entiendes? Ustedes de las dos se ven bien, ustedes pueden pasar un rato con nosotros. Yo le dije a usted oficial que mejor que me lleve a mí al detacamento. Las dos se van ya. Usted se está volviendo loco, ¿eh? Pero usted no... Hasta faltarnos no está también. Esta no... Esta viene... Falta las leyes. Usted viene aquí a desafiar a nosotros. Lo mejor que ustedes pueden hacer es estar con nosotros dos. Llévenos para el detacamento, mejor. Vamos para el detacamento, a ver cómo se nos resuelve tú. A ver cómo se resuelve tú. Vamos, vamos. No vamos a llegar a ningún lado. Vamos para el detacamento, sí. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. A ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. No sabía que era una sola vía. Le dije a ustedes que me dejaran ir, que me dieran una oportunidad. Tú fuiste que no quisiste aprovechar. Digo, y todavía tú estás a tiempo. Digo, si tú quieres. Le dimos muchas oportunidades. Entonces llega la amiga suya acá, que no sabemos de dónde salió, porque yo mismo imagino que usted ni siquiera la conoce. Y viene a querer a desafiar a nosotros, porque nosotros somos la autoridad. Pero eso no puede venir a desafiar a nosotros. Pero es injusto lo que ustedes no están haciendo a nosotras. Pero cuál es injusto. Si la autoridad somos nosotros, se tiene que hacer lo que nosotros digamos, no lo que ustedes quieran. Entonces, lo más fácil era eso. Dejaron a probar un poquito de ustedes, un ratico felices, los cuatro. Ya estuvieron saliendo de eso hace rato. Hace siglos. Nosotros seguíamos moviendo, haciendo nuestro servicio. Pero, ¿esto es injusto? ¿Injusto? Injusto va a ser el expediente que yo le arme a ustedes y se lo entregue al general. Cualquier la banda es para la fiscalía expresa. De aquí, para la fiscalía. Y nadie sabe de la fiscalía para dónde van ustedes. Las dos. No se apuren. Ustedes lo que son, son dos inconscientes. Y tú entrometida, por eso está aquí. Conscientes. Mira, tú lo que tienes que hacer, mira, es agarrar. Aprovecha ahora. Y, 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 y dan un vacino a nosotros cuatro. Y después se van para su casa. Pero es la mente suya nada más. Porque yo prefiero que de aquí nos manden para la fiscalía. Es la mente suya. Pero van para la fiscalía. Pero mandan para los años, tienen que mandarlo. No, no se preocupen. Date tranquila, se hagan como uno. Y de aquí se van tranquila. Vamos a esperar el proceso de lo que viene. Porque yo no sé. Ustedes se están volviendo locos. Tú vas a esperar ese proceso. De ese expediente que yo te voy a armar. Lo esperamos. Amen su expediente. Tranquila, Rodríguez. Le sale mejor. Le sale mejor. No nos sale mejor nada. Ustedes lo que se están volviendo locos los dos. Son dos enfermos. Tienes ratos faltándonos también. No, y aquella también, muy alzadita. Pero no te preocupes. Ya que ustedes no quisieron dejarnos aprobarla. Si tú quieres. Si tú quieres. Si tú quieres. Si tú quieres. No te apodres que nosotros nos vamos a tocar. Tú verás lo que viene para ustedes. Tranquila. No te preocupes. Y aquí llegó el general. Ahora sí. Buen día. Buen día, general. Dígame, Rodríguez. ¿Qué es lo que acontece? Recibí su llamada. ¿Qué es lo que pasa? Estas mujeres que se pusieron de rebelde. Hoy está subiendo en vía contraria. Y aquellas desafiaron a nosotros, autoridad. Como que se pusieron de rebelde. ¿En qué sentido? Háblenme claro. Como que no lo entiendo. La joven venía en vía contraria. La paramos. Se puso en rebeldía. La señorita que llegó. Y igual, rebeldía también. Ok, ok, ok. Vamos a aclarar eso. ¿Significa que ustedes eran detenidos a ella porque venían en una vía contraria? Discúlpame, general. Y de igual manera le expliqué a ellos que yo no sabía que era vía contraria. No, y aparte no, que nos desafió a nosotros. Nosotros somos la autoridad, pero ella no nos puede desafiar así. Sí, Rodríguez, pero debe de entender que si es una ciudadana que anda en vía contraria y ella le está explicando el proceso. Nosotros estamos para brindarle apoyo a la ciudadanía, no para exagerar ciertas cosas. Entonces usted debió, por lo menos, de amonestarla y no traerla a la carne de atacamento. ¿Por qué necesidades de traerla a la carne de atacamento? Entonces, como le digo, general, desafiándonos a nosotros delante de los demás ciudadanos, ¿entonces qué va a hacer de nosotros? ¿Van a hablar de nosotros por ahí como un ejército? No tanto eso, general. Si no, pues todo el que vea va a decir, no, pero son dos disparates, como como ya no estamos tratados. No, no, yo entiendo que nosotros como militar estamos para brindar apoyo a la ciudadanía, para ejercer lo que es establecimiento de la ley, pero tampoco no por cosas sencillas así. No hay necesidad de llegar a ciertos límites, entiendo yo. Ahora, yo estoy creyendo en su palabra, que conste. La joven aquí, si ella se entró en medio de su trabajo, yo entiendo que ustedes también debieron de decirle otra cosa, no tenerla aquí detenida en un destacamento, porque ¿cuál es la necesidad? Se subió demasiado. Permiso. Mi general, con el respeto que usted se merece, ¿me dejaría mostrarle algo? Claro, no, no hay problema, tranquila, estamos para escucharle. Los señoritos aquí, lo primero que nos dijeron fue que no iban a dejar ir si estábamos con ellos dos. Oye, general, eso no es así, eso es mentira. Yo no puedo creer que sea cierto lo que ella me está diciendo. No, no, usted sabe que no, que nosotros... Nosotros andamos cumpliendo la ley, nosotros andamos... Por la línea. Yo estoy hablando con pruebas, si usted me deja mostrarle. Dígale si le enseñe la prueba, general. Pero, ¿prueba? Sí. ¿Qué pruebas usted tiene? Yo tengo una grabación, donde ellos están diciéndonos que teníamos que estar con ellos para dejarnos ir. Por eso es que yo dicen que nos pusimos terro verde, porque no se dijo. Permítame la grabación que usted me dice que usted tiene. Mire, esa de ahí. Rueguenle a Dios que no sea cierto lo que ella está diciendo. Conciente, mira, tú lo que tienes que hacer, mira, deja la calle, no, aprovecha ahora. Y quita dos vacinones, otros cuatro, y después vamos a casa. Pero en la mente es tuya, nada más... Rodríguez, usted reconoce esa voz. Conciente, mira, tú lo que tienes que hacer, mira, deja la calle, no, aprovecha ahora. No, no, pero esto... Gracias, señorita. Este es el colmo de los colmos. ¿Cómo va a ser posible que yo le deposito la confianza en ustedes dos para que patrullen en la calle y ustedes lo que están es sobornando a esta joven para estar con ella sexualmente? Mi general, no discurro, de verdad. Esa no fue una intención general. No, pero esto es el colmo. ¿A dónde ha llegado esta institución? Por personas como ustedes, usted se calla. Usted se calla y usted no quiere una sola palabra de su boca. Por personas como ustedes, es que nos tienen tachado a nosotros de malos policías. Es que nos tienen tachado a nosotros, de los que nosotros somos en la calle. Siendo... Mira, se me quita, se me quita ese... Venga, caramba. Se me quita ese uniforme ahora mismo. Se me quita. Ustedes no son dignos de merecer a esta institución, caramba. Quítese eso, venga. ¡Por Dios, Padre Santo! Pero venga acá, ¿en qué cabeza cabe? Ustedes pueden estar haciéndose cosas. Se me van y se me atracan en la sala yo mismo. ¡Se me van! Voy a romperle la ropa ahora mismo arriba. Caramba, por... Mírenme. Le pido una disculpa, de verdad. Yo no sé cómo hay policía capaces de hacer eso en esta... No, pero Dios mío, Padre Santo. Señorita, disculpe, de verdad. En nombre de esta institución le pido disculpas. Y a ti, mi amor, gracias por llamarme. De verdad que... No sabía que esto era así de esta manera, pero... Vete a la casa. Está bien, mi amor. Déjame yo resolver el problema con estos mediocres de policía. Y te pido disculpas, de verdad, mi amor. En la casa hablamos de esto, ¿de acuerdo? Está bien, mi amor. Gracias. Pueden retirarse, señorita. Está bien, todo un placer. Ok. ¡Ustedes prepárense, Luis! ¡Pueden probarlo! ¡Gracias!